soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos cuál es la respuesta a tu pregunta en el tarot la dinámica es muy sencilla vas a realizar una pregunta y elegir una de las cuatro cartas ya que cada una de las cartas tiene una respuesta diferente a tu pregunta vamos a comenzar con esta dinámica te vas a poner cómodo cómoda trata de respirar de inhalar de exhalar y vas a repetir conmigo yo nombre y apellido deseo saber una vez que ya hiciste tu pregunta vas a elegir una de estas cuatro cartas para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta les dice el tarot tal vez es una respuesta de tal vez para que lo que tú preguntaste se dé y sea bueno en tu vida necesitas aliarte con alguna persona tú solo tú sola no vas a poder necesitas pedir ayuda necesitas tener a una persona a tu lado que te pueda ayudar para que puedas solucionar la cuestión de lo que preguntaste para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta les dice no es conveniente porque te va a traer conflictos te va a traer problemas tanto económicos como emocionales entonces no es la mejor opción no es tu pregunta la respuesta es no no lo intentes no lo hagas no lo lleves a cabo porque te va a traer un mal sabor de boca principalmente te va a traer conflicto con cuatro personas o tres personas que estén a tu alrededor o que vayan a estar involucrados en esta situación para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta les dice la carta sí 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 hay éxito hay prosperidad es un sí rotundo tú solo sola acompañado acompañada lo puedes llevar a cabo se va a dar se va a dar de una manera muy sencilla estás bendecido bajo el número 7 bendecida bajo el número 7 un ex un número de éxito de prosperidad así que es un sí rotundo a tu pregunta si decidiste que esta sería la respuesta a tu pregunta te dice no no es momento necesitas primero establecerte emocionalmente saber quién eres qué quieres qué es lo que estás esperando de esta pregunta y en el momento en el que tú realmente tengas el valor que tus emociones estén bien bien cimentadas que nadie pueda mover tus emociones en ese momento lo que tú preguntaste se va a dar por el momento no y depende de ti que esto pueda cambiar espero les haya gustado las respuestas a sus preguntas me gustaría leer sus comentarios sugerencias los invito a que se suscriban a mi canal a que compartan comenten y le den me gusta a los vídeos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima hermano